qué onda queridos 63 suscriptores cómo están les platico que hace un momento estaba editando unos vídeos de hecho acabo de subir uno a youtube al canal es de la isla Holbox entonces para este vídeo ustedes ya debieron de haberlo visto seguramente y si no pues vayan y vean bueno les platico que estaba editando este vídeo y subiéndolo al canal entonces en lo que estaba trabajando en la computadora me acordé que hay un challenge que quiero hacer desde noviembre no soy muy fan de seguir este tipo de retos simplemente hago las cosas que a mí me parecen en el momento sin seguir tendencias entonces bueno este es un reto que lo vi y si lo quería hacer por muchas razones no porque fue algo difícil simplemente porque a mí me pareció que sí puedo cumplir con ese reto aunque no sé qué tan fácil puedas entonces el reto va a ser el reto de la silla consiste en separar dos pies de la pared e inclinarte pegar la cabeza y levantar la silla pegado al pecho pero como este reto ya lo vi lo vi con silla se me ocurrió que podíamos hacerlo también con uno de mis tambores y por qué no porque no con un garrafón de agua es cierto está a la mitad del garrafón pero pues es lo que había entonces vamos a ver si puedo cumplir con este reto y ustedes que piensan que creen denle like si llegamos a los a los tres likes si llegamos a los tres likes lo intentamos con el garrafón lleno como ven pues bueno pues vamos a poner aquí la cámara y vamos a ver si podemos hacerlo va y crees que puedas hacerlo claro que sí no porque no por ejemplo lópez lóriga me la pela loret de mola es un pendejo ninguno de esos güeyes puede hacer este reto estamos al aire como no me digas eso estamos grabando avísenme avísenme no dije nada así dije algo no bueno amigos pues vamos a empezar con este reto en primer lugar va a ser la silla y después continuaremos ya con lo que es mi tambor y el garrafón recuerden que damos tres likes pero bueno pues vamos a hacerlo un poco más interesante si llegamos a siete likes lo hacemos con el garrafón completo que les parece me apoyan bueno pues sin más vamos a darle el reto consiste en pararte frente a la pared poner un pie enseguida el otro y hacia dos pies ya está separado de la pared colocas la silla aquí y ahora lo que hay que hacer es inclinarse nos vamos a inclinar pegamos la pared no no pegamos a la pared pegamos la cabeza a la pared lo que vamos a hacer ahora es subir la silla esto es un poco incómodo no sé supongo que así y ahora así y ahora lo voy a separar un poco porque tengo el micrófono aquí en el cuello entonces una vez que está así nos le nos levantamos qué creen que sí pude señores si pueden si puedo hacerlo vamos a intentarlo de nuevo porque si me costó un poquito de trabajo cuando pegué mi cabeza en la pared entonces vamos a hacerlo así subo la silla una dos tres señores si puedo hacerlo que les parece pues este reto está cumplido el reto de la silla no me parece algo difícil vi a un youtube su show dom el imitador que así se presenta trató de hacerlo y no pudo entonces bueno yo dije vamos a ver si puedo hacerlo yo porque no y que creen que si pude vamos a poner esto por aquí y ahora vamos a intentarlo con mi tambor vamos a hacer lo mismo vamos a hacer lo mismo creamos que uno dos 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 pegamos la cabeza a la pared y subimos el tambor una dos tres listo por último vamos a tratar de hacerlo con el garrafón ustedes creen que podamos hacerlo si lo logro recuerden seis likes y lo hacemos con el garrafón completo con esto para ustedes perdonen mi cable pero pues no hay quien me graben entonces tengo que hacerlo yo no tengo todavía mil suscriptores recuerden que ustedes son los únicos 63 que tengo y pues no alcanza para pagar ayudantes en youtube hagámoslo de nuevo estoy nervioso ustedes que creen está más pesado este lógicamente vamos a hacerlo así un y lo pegamos una dos tres señores si puedo si puedo hacerlo si puedo hacerlo pues así es muchachos como bien si pude completar este reto no es algo la vez que no es nada difícil yo pensé que iba a costar trabajo por alguna otra razón pero pues no no sé por qué se les complica a muchas personas yo sentí que no fuera tanto de fuerza sino de posición si te pegas a la pared con la cabeza y te inclinas un poco de más no vas a poder subir tienes que levantar las puntas para agarrar equilibrio y bajar lo que es tu centro de gravedad plantarlo para que no te lleve hacia enfrente pero bueno entonces ya lo hice hasta aquí el vídeo ahora me voy corriendo al mercado porque como buen trabajador godín tengo que ir al súper para hacer la comida que tal vez el guiso que haga hoy se los comparta así es que pues ahí nos vemos si les gustó este vídeo compártanlo denle like tenemos que llegar a 66 suscriptores este mes esperemos que lo podamos hacer y recuerden a 6 likes por lo menos entonces pues manita arriba y suscripciones serían de mucha ayuda cuídense y por aquí nos vemos así lo voy a hacer te voy a arruinar entonces estamos así y ya pregúnteme ¿ya? 3...2... ¿y crees que puedas hacerlo? 1... action